Hoy ha terminado el amor que nos curamos, hoy ha terminado el romance que hubo entre los dos, pero si has decidido alejarte, yo no te culpo, sigue nomás tu camino, porque yo no te detengo. Hoy ha terminado el amor que nos curamos, hoy ha terminado el romance entre los dos, si has decidido alejarte, yo no te culpo, sigue nomás tu camino, no te detengas. Encontrarás mil amores, no lo dudo, conseguirás mil caricias por un momento, pero un amor verdadero como el mío, eso nunca hallará, yo te lo juro. En esta canción expreso mis sentimientos, al mismo tiempo mi agradecimiento al boeta del arpa, Ioni Campos. Con otro amor te vas, que malo eres, con un amor que en la vida no vale nada. Un día comprenderás cuánto te quise, llorando tú volverás arrepentido. Con otro amor te vas, que malo eres, con un amor que en la vida no vale nada. Un día comprenderás cuánto te quise, llorando tú volverás arrepentido. Para qué sufrir, para qué sufrir, para qué sufrir, para qué sufrir por un amor. Para qué llorar, para qué llorar, para qué llorar por un amor Deja que se vaya, deja que se vaya que solito un día volverá Deja que se vaya, deja que se vaya que solito un día volverá Para qué sufrir, para qué sufrir, para qué sufrir por un amor Para qué llorar, para qué llorar, para qué llorar por un amor Deja que se vaya, deja que se vaya, que solito un día volverá Deja que se vaya, deja que se vaya, que solito un día volverá Con esta canción saludo a las instituciones de nuestra provincia de Asunción Chancas Pampas, Tazapampa, Zagagancha, Chimia, Tupancas, Sarchar Y llegamos a Cochaca, y por qué no A la provincia Pantos, Piscarán, San Luis Chimia, 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 Chimia